verificando la configuración de la red en linux para chequear el estado de las interfaces utilizamos IP-Link-Show esto nos va a mostrar el estado de las interfaces del sistema tanto por ejemplo la interfaz de loopback LO así como también las interfaces físicas o lógicas que tengamos en el sistema físicas puede ser Ethernet lógicas puede ser una VIRAN o un Bridge para estas interfaces podemos ver la dirección MAC también podemos chequear el tamaño de MTU en bytes podemos ver el estado administrativo y de conexión de cada una de las interfaces y también su nombre alternativo por el cual se la puede conocer en el sistema en cuanto a la configuración IP podemos verificarla con IP-Address-Show este comando es similar pero nos va a mostrar más información por ejemplo para el caso de la interfaz de loopback podemos ver el loopback de IPv4 y de IPv6 y para el caso de las interfaces físicas o lógicas sus direcciones IPv4 públicas o privadas y sus direcciones IPv6 sean global unicast y por supuesto en IPv6 también las direcciones de link local en cuanto a la tabla de rutas del sistema la vamos a chequear con IP-Route-Show podemos ver por ejemplo en la primera línea la ruta por defecto o default con el siguiente salto o el default gateway también podemos ver otras rutas directamente conectadas en este caso porque tenemos múltiples direcciones IP en el mismo sistema ¿Qué sucede respecto a la configuración DNS en un sistema Linux? anteriormente se utilizaba un solo archivo de texto llamado resolve.conf dentro de etc actualmente en distros modernos que ejecutan systemd este archivo va a apuntar siempre a un name server que lo vamos a ver que apunta a una dirección de loopback en este caso puede ser loopback o una dirección local del sistema porque se utiliza un proceso ayudante que es systemd-resolve resolve.ctl-status nos va a mostrar los servidores DNS externos a los cuales está consultando este proceso podemos ver por ejemplo aquí que tenemos dos servidores DNS externos que están siendo consultados por systemd-resolve por supuesto en resolve.conf podemos tener name servers externos sin necesidad de apoyarnos en el proceso ayudante de systemd en este caso los name servers van a ir configurados directamente sobre el contenido de resolve.conf los DNS pueden ser tanto IPv4 como IPv6 y además vamos a encontrar opciones adicionales como el nombre de dominio local en distros antiguas que todavía utilizan sysb o init como su sistema de arranque el único sistema va a ser siempre llamar a un DNS externo en resolve.com en cuanto a la configuración de dirección sysb en distros Debian y Ubuntu la manera clásica es hacerlo en el archivo etc Network Interfaces este archivo contiene toda la configuración de red de nuestras interfaces por ejemplo servidores DNS direcciones IPv4 por supuesto junto con su máscara de subred y default gateway si es necesario mismo caso para las direcciones IPv6 con su longitud de prefijo y default gateway también si es necesario podemos configurar sus interfaces con su propio direccionamiento IPv6 y además podemos asimilar scripts de pre y post up o down esto nos permitiría por ejemplo ejecutar comandos dinámicos como agregar reglas de firewall o IPv6 en distros modernas derivadas de Debian o Ubuntu el sistema se ha sustituido por netlang esto se utiliza generalmente en servidores con cloud init utiliza un archivo escrito en jmon y las posibilidades son las mismas es simplemente una manera más moderna de hacerlo que en el modo tradicional es simplementecker y a laición afionadas de internet eso es suite e tal y si te vendedor